¿Nos acompañas a una escapada? En breve nos vamos de viaje por toda Canarias. Quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escapadas, donde vamos a recorrer toda Canarias con nuestros invitados. Y hoy, ¿quién nos va a acompañar? ¿Sí? Buenas tardes. Hola, ¿Jonathan Díaz? Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Hola, ¿qué tal? Soy Teilu Díaz, del programa Escapadas, de Televisión Canaria. ¿Qué tal, Teilu? ¿Cómo estamos? Pues sí, sí, te reconozco perfectamente. Creo que hemos coincidido incluso en alguna ocasión. Y bueno, pues claro que he visto tu programa en varias ocasiones. He recibido un mensaje de Bárbara, quien te propone para que seas el próximo invitado para nuestro programa. ¿Aceptas? ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Bueno, Bárbara supongo que será la directora del Hotel Hacienda de Abajo. Claro, claro que acepto, por supuesto. ¡Qué lujazo! Una escapada con ustedes. Encantadísimo. ¡Vamos! Estupendo. Te paso mi localización y en breves instantes nos vemos. Vale, un abrazo. Muchas gracias. Hoy visitamos la Isla de La Palma. Nos reciben en esta escapada Tazacorte, El Paso y Fuencaliente. Hola. ¿Qué tal, Taylor? ¿Qué tal? Bienvenida. Bueno, claro, me estás dando la bienvenida a tu isla. Por supuesto, bienvenida a La Palma. A la isla de La Palma. ¿No has podido escoger un lugar mejor para grabar tu programa? Estoy. Un lugar idóneo para una escapada. Sí, sí, sí. Estoy encantadísima, además, de tenerte en el programa, que no nos conocíamos con anterioridad. Bueno, en algún evento de moda... Sí, habíamos coincidido en algún momento. Habíamos coincidido. Pero sí es verdad que no habíamos estrechado lazos de esta forma. Sí, pero va a ser estupendo. ¿Y cómo te sientes de esta experiencia? Pues mira, lo primero, súper agradecido y súper orgulloso de que hayan pensado en mí para acompañarte en estos días por aquí en el hotel. Sí. Y vamos, súper feliz, súper feliz. Bueno, vas a tener muchas sorpresas, como todos los invitados. Así que prepárate. Serán bienvenidas. Bueno, y ahora yo creo que vamos a dar con la directora del hotel. Sí. ¿Con Bárbara? Creo que estaba por aquí la vi en un momentito. Bueno, porque tú tienes que conocer tu habitación, que seguro va a ser estupenda. Cualquiera de las habitaciones de este hotel es espectacular. Pues vamos, Jonathan, a conocer tu habitación. Gracias. Adelante. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Qué tal, Bárbara? Muy bien. Jonathan, me encanta que estés con este chico tan guapo, ¿eh? Hombre, sí. Ya se lo dije al inicio, digo, qué guapo eres, Jonathan. Me encanta, me encanta. Oye, ¿quieres un juguito de tuno? Ah, un juguito de tuno. Que es, bueno, típico nuestro, del hotel. Es nuestro jugo particular. Sí. Y realmente lo que queremos es ensalzar un poco lo que es el kilómetro cero y esos productos tan específicos. Y este es una super vitamina, o sea que... Bueno, pues nada. ¿Por vosotros? Salud, salud. Por esta escapada en la hacienda de abajo. Bueno, y queremos conocer la habitación de nuestro invitado, porque el invitado nuestro es Jonathan. Por supuesto. Quien va a venir ahora es nuestro jefe de operaciones, Alejandro, que le va a acompañar, le va a host, le va a acompañar hasta la habitación, que es preciosísima. Claro, no lo puedo. Y doy un hint que tiene un punto que no es de este continente. Bueno, interesante. Muy interesante. Pues muchas gracias, Bárbara. Muchísimas gracias a vosotros. A ti, gracias por este recibimiento. Gracias, que tengan muy buen día. Gracias. Chao. Hola, Alejandro. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Bueno. Muy bien, gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Sorprendida, ¿no? Con esta habitación. Espectacular. Mira, mira tu cama, las piezas. Bueno, bueno. Y yo te contaré mañana, en el desayuno. Sí, sí, sí. Pero ya nos decía Bárbara que nos iba a sorprender con una habitación con un estilo peculiar. Bueno. Alejandro, cuéntanos. Bueno, estamos en una de nuestras habitaciones premium, donde encontramos piezas chinas y japonesas del siglo XVIII y XIX. Aquí podemos ver una de las camas chinas, en este caso, del siglo XIX, con un colchón diseñado para el perfecto descanso. Tenemos unos escalones que ayudan a subir. Sí, porque es alta la cama, ¿no? Porque si no tienes que dar el saltito. Está alta. Y, bueno, también tenemos un secreter inglés, en este caso, un arca, un arcón del siglo de 1700, en este caso. También en el techo observamos un mural hecho a mano, donde se puede observar un cerezo en floración. Sí. Y el... Muy típico de Japón. Correcto. Y en la pared, pues, destaca principalmente la obra de arte, ¿no?, donde está pintada sobre una madera, donde emula el desembarco de los portugueses en China. Bueno, y yo aquí estoy viendo un jardín y creo que por ahí está la piscina. ¿Nos puede sorprender? Por supuesto, aquí está el pequeño secreto de esta habitación en concreto. Pásenme, por favor. Déjame pasar. Gracias. Pues nada, vamos a ver esta terraza. ¡Ay, qué bonita! Y la piscina. Bueno, si la habitación era espectacular, las vistas no pueden ser menos. Y es que vamos. Y se respira tranquilidad. Sí, se puede escuchar el agua fluir. La verdad que favorece mucho el descanso y el relax. Y bueno, a disfrutar. A disfrutar de esta escapada, Jonathan. Sí, sí, totalmente, además. Bueno, y además luego creo que nos van a tener una sorpresa en una cama balinesa, que vamos a tener un masaje, ¿verdad? Efectivamente. ¿Será por esta zona de la piscina? Sí, justamente al final, en la esquina. Sí, al fondo creo que se ve la cama balinesa, así que supongo que ahí tendremos la cita. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Un placer recibirlo. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues Jonathan, esta es una de tus sorpresas. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. La verdad es que no podía haber sido mejor, sorpresa. Bueno, bueno, bueno. Aquí estás en manos de estos dos chicos que son terapeutas. Y además que vas a recibir, él va a recibir un tratamiento, ¿verdad? Cuéntale. Nos vas a recibir un tratamiento maravilloso, que sea sorpresa. Nosotros trabajamos con Osteo Thai, que es una fusión de osteopatía y masaje tailandés. Entonces vamos a hacer un ajuste estructural de todo tu cuerpo, ajustando toda la estructura ósea, tonificando el sistema nervioso, sistema endocrino y estirando toda la fase. Así que vas a salir unos centímetros más largo. Oye, se agradece. ¡Qué bueno, qué bueno! Se agradece, no solo por el bienestar, sino porque son un par de centímetros. Claro, claro, genial, genial. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Disfruta. Gracias. 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 Bueno, y Jonathan, que es nuestro invitado especial en este episodio de Escapadas. Y bueno, disfrutando cada instante, cada momento de este hotel, que es una joya. Muchísimas gracias, cuánto me alegro. La verdad es que esta es una isla muy especial y que depara grandes sorpresas. Sí, bueno, pues nada, más sorpresas. Encantado. Y además, que sí, encantadísimo. Que es un hotel, pero es un hotel museo y de eso vamos a hablar con usted. Que nos haga un paseo y nos muestre todas estas joyas que tiene aquí en el hotel y vamos a ir visitando cada uno de los puntos. Bueno, la verdad es que efectivamente es un hotel museo, un museo vivido a lo largo de varias generaciones y de hecho contiene más de 1.300 obras de arte. Está considerado como uno de los mejores contenidos de hotel del mundo. Y una buena muestra de ello es precisamente nuestra capilla. Pasen, por favor. Bueno, pasemos. Gracias. Don Enrique, ¿y esta es la capilla? Esta es la capilla, efectivamente. Es una capilla muy peculiar porque tiene elementos de distintas procedencias. Por ejemplo, el retablo del altar mayor, que es un retablo de 1646, se asienta sobre un banco de altar que refleja mucho el gusto indoportugués por la porcelana de Compañía de Indias. En efecto, hay platos de Compañía de Indias del siglo XVIII, hay también fuentes de cantón del siglo XIX, hay bustos relicarios, estos españoles del siglo XVI. Las tallas en el retablo son alemanas del XVI, españolas del XVII y XVIII, en fin, es un gusto por la belleza. Y evidentemente hay elementos de distintas procedencias, como en todo el hotel, que además reflejan todas las influencias que hubo en esta isla, porque no hay que olvidar que a través de la flota de Indias venía, y con el intercambio comercial del vino que se vendía en América en el tornaviaje, venían piezas relevantes de arte hispanoamericano. Don Enrique, cuando estuvimos a la hora del almuerzo aquí degustando la comida que estaba exquisita, yo me senté y dije, ¿quién es esa señora tan guapa y tan elegante? Y pregunté, me dijeron, ¿es la madre de Don Enrique? Muchísimas gracias, en efecto, es mi madre, cuando tenía veintipocos años. Además que era una apasionada de la palma, era una apasionada también de la moda, era una apasionada de las antigüedades, y a ella se debe en gran medida este proyecto, porque al final lo que mi madre pretendió con este proyecto fue que un edificio muy vinculado a la familia, al final tuviera un destino en beneficio de toda la isla. Este programa estamos para eso, para dar a conocer los valores que hay en Canarias, los sitios que muchas personas no conocen, esa es nuestra misión, y por supuesto felicitar también por el equipo de trabajo que tiene. Un millón de gracias. Y esperemos que toda Canarias disfruten esta visita a su hotel, que es magnífico. Lo mejor de este hotel, siempre lo digo, son sus visitantes, y lo digo además convencido plenamente de ello. Y muchísimas gracias a ustedes, a todos ustedes. A usted, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Jonathan, y vamos a ver a Jorge que nos hable de la restauración, de la conservación. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás Jorge? Buenas tardes, Jorge. Bueno, nos han hablado de ti, porque hemos dado ya un paseo por el hotel, y hay muchísimas obras de arte, estuvimos con don Enrique, y nos comentó, bueno, que tú eres el que conserva todo este patrimonio, y eres restaurador. Cuéntanos un poquito de tu labor. Sí, bueno, soy especialista en conservación y restauración de bienes de interés cultural, y bueno, estuvimos dos años restaurando el conjunto de las obras para poder abrir el hotel, y ahora hacemos un mantenimiento. El museo, nosotros decimos que es un museo vivido, los clientes usan las piezas que son originales, el mobiliario original, y eso pues ocasiona una serie de daños que se añaden a lo normal de la conservación de una colección de obras de arte. Una característica importante a la hora ya de medidas concretas medioambientales es que calentamos el agua con una caldera de biomasa, es de las pocas que se utilizan en Canarias, yo tengo conocimiento solo de otra que se utilizaba en Tenerife, utilizamos peles, que son madera prensada a partir de podas responsables, una medida ecológica 100%, por supuesto después hacemos el reciclaje de las basuras. Para hacer compost, por ejemplo. La poda del jardín se composta, el aceite de la cocina se manda a una empresa que fabrica biodiésel, nuestros amenities, por ejemplo, no han sido testados con animales, el jardín no es ecológico, no utilizamos productos químicos, sino pues se intenta combatir las plagas a veces, a partir de otros animalitos que se comen las plagas y este tipo de cosas. Y ahora estamos trabajando en la implantación de placas solares que nos permitan bajar los consumos. Bueno, pues Jorge, gracias por tu tiempo y seguimos con esta escapada y esta ruta en este magnífico hotel. Muy bien. Gracias, muy amable. A ustedes. Encantado. Bueno, Jonathan, vamos a ver a Antonio para que nos hable del jardín. Sí, sí, el artífice de toda esta maravilla. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Encantada. Y también, Jonathan, bueno, que el... Bueno, veníamos admirando la labor de jardinería que hay aquí en el hotel porque es espectacular, la verdad. Sí, sí, sí. Gracias por visitarnos y que lo disfruten. Claro. Y algo importante, nos dijeron que usted lleva un montón de años cuidando este jardín, ¿verdad? O sea, con la familia, la propietaria del hotel, llevo 19 o 20 años en el jardín privado. Y en el hotel, 11 años. 11 años. Un año antes de que se inaugurara, haciendo la instalación del jardín y seguimos 10 años más. Claro. Y es de aquí, de esta zona. Sí, de los Llanos, del Valle. Ah, de los Llanos. Bueno, y estábamos mirando, esto es una palmera, ¿verdad? Sí, mucha gente, muchos clientes piensan que es un helecho, un helecho gigante. Pero en realidad es una palmera y muy interesante porque esta palmera en su lugar de origen, Indonesia y Borneo, está en peligro de extinción porque la están sustituyendo por los cultivos de la caña de aceite. Sí. Entonces, bueno, tiene ese interés. A veces algún día da semillas y la podemos reproducir. Es reproducible. Pues mira, Taylor, esto es lo que te comentaba que llama la atención cuando llegas al jardín y te ves estos tremendos helechos. Sí, sí, son helechos gigantes de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia y lo que queremos es hacer aquí un bosque de helechos como un bosque de duendes que al llegar al jardín lo primero que encontramos es eso. Pues nada, Antonio, te vamos a dejar trabajar porque estabas ocupado y nosotros interrumpimos un poco tu faena, pero nos ha encantado estas explicaciones. Es un trabajo que se hace con mucho gusto. Con mucho gusto. Sobre todo felicitarle porque hacer esto no es fácil y mantenerlo menos todavía. Bueno, pues mucho mimo, mucho cuidado y mucha satisfacción. Bueno, que el trabajo es para eso. Gracias, Antonio. No, gracias a ustedes. Pues nada, nos vemos. Venga, gracias. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, José? ¿Bien? Muy bien, ¿y ustedes? Pues muy bien, disfrutando del hotel, de las obras de arte y ahora a disfrutar de tu cocina que tienes muy buenas referencias. Bueno, muchas gracias. Tratamos siempre de hacer las cosas con el mayor cariño posible, de la mejor forma que entendemos y apreciamos la cocina y el resultado pues está a la vista. Está a la vista. Tú eres el jefe de cocina de aquí del hotel. Sí, sí. Muy bien. Y esta presentación, ¿nos podrías comentar qué nos has preparado? Sí, pues mira, estos son dos platos que tenemos en la carta en las que, por supuesto, apostamos por el producto local, ¿no? De cercanía. Vamos a empezar con un entrante que es una crema fría de mango. Ahora encima está en temporada. En este caso también utilizamos manga. Es parecido a un gazpachito. Que tiene su toque también de vinagre, ajito y tal. Está muy fresquito, muy refrescante. Qué rico. Tiene muchísima aceptación. Y después seguimos también con el plato principal que también sería pues a una apuesta también por el producto palmero y el producto de cercanía, ¿no? En este caso, cómo no, utilizamos el cochino negro. Es un producto típico aquí en la isla también de La Palma y es un producto que yo creo que tiene muchísimo juego. Nosotros hacemos muchas elaboraciones con el seco chino y es un producto que a mí personalmente me encanta mucho. ¿Cómo lo elaboramos? Pues lo hacemos a baja temperatura y lo ponemos en una bolsa de vacío con una pequeña macera adobo que lo hacemos con mojo rojo, miel de tedera y zumo de naranja con el que después con los jugos que suelta el cochino negro, pues cogemos y elaboramos la salsa ya reducida y ligada y acompañada con un puré de papa. Pues nada, Jonathan vamos a degustar los platos y maridados con vinos de La Palma. Por supuesto, aquí siempre la apuesta, igual que apostamos por el kilómetro cero, pues también intentamos tener una bodega de producto canario, producto palmero. Yo creo que tenemos unos caldos muy, igual que una materia prima en toda Canaria, que aquí en La Palma, que merece la pena apostar por ella. Bueno, pues muchísimas gracias, José. Gracias a ustedes, espero que les guste. Hasta ahora. Pues seguimos. Sí, enhorabuena, sí, 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 sí. Espectacular. Muchas gracias, espero que aproveche, que les guste y después continuemos con el postre. Ah, el postre, bueno, que somos golosos, ¿verdad? Por supuesto, muchas gracias. Gracias, José. Gracias. Bueno, chicos, y ahora para terminar, para los golosos exactamente, os traemos un postre que está elaborado pues también un poco con frutas de aquí locales, como es la papaya, naranja, hacemos una espumita y después lo acompañamos con una mermelada que está en el fondo de cítricos también. Aprovechamos los mismos cítricos, una tierra ahí con un poco también de cítrico para darle mucha potencia y lo terminamos con un helado de yogur de cabra. Pues José, nuevamente gracias y ahora a compartir este postre y a disfrutar. Pues un placer verte, Jonathan, y espero que les haya gustado y que tengan una estancia lo más amena posible. Pues muchas gracias, José. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Jonathan, pues nada, ya estamos finalizando nuestro primer día de escapadas y ¿qué te ha parecido esta experiencia? Bueno, súper enriquecedora y te digo porque estamos acostumbrados a vivir La Palma, estoy acostumbrado a venir aquí al hotel, pero es verlo desde el otro punto de vista y creo que es algo que nos enriquece más que nada porque aprendes a conocer qué es lo que tenemos y de lo que podemos disfrutar en la isla de La Palma que para muchos es muy desconocida. Esto es una joya, es lo que comentaba también con Bárbara, su directora, que es un hotel-museo y yo creo que en Canarias es el único que existe y me imagino que réplicas como este hotel muy pocas habrán en el mundo. Sí, y además es lo que hablábamos antes, es un hotel donde vienes a vivir la experiencia y a vivir el arte porque no es como en un museo donde nosotros vemos el arte, ahora mismo estamos sentados en unos muebles que tienen una historia detrás, que tienen un recorrido. Un recorrido, sí. Que vamos, que en cualquier otro sitio lo tendríamos que ver de lejos y aquí pues estamos tranquilamente charlando y disfrutando del espacio. Sí, bueno y tú has dicho tranquilamente disfrutando del espacio y tranquilamente vamos a conversar sobre Jonathan Díaz porque toda Canarias se estará preguntando, yo sé que mucha gente te conoce por tu trayectoria, porque tú eres un gran diseñador de modas, que estás aquí en Canarias, en La Palma, pero ¿cómo empieza tu trayectoria? Bueno, yo te digo, nuestra incursión en el mundo de la moda no sabría decirte en qué momento se produjo porque si es verdad que siempre la hemos vivido, siempre hemos tenido la costura muy cerca, tanto mi pareja como yo hemos vivido pues entre agujas, entre hilos, entre costuras, como se suele decir y ha sido algo que ha estado pues siempre presente en nuestras vidas. Si es verdad que nosotros cuando llegamos aquí a La Palma comenzamos una actividad de una pequeña empresa que teníamos de organización de eventos y bueno pues lo típico cuando normalmente te sientas a planificar la boda con unos novios, pues lo primero que le preguntas es qué partes de esa ceremonia, qué partes de esa boda son las que le tienen pendiente, si tienen su traje, si tienen todo lo que necesitan. Y si es verdad que muchas de las veces pues las novias pues te decían pues mira no, el traje todavía no lo he conseguido, ¿dónde puedo ir a buscarlo? Entonces a ver, yo siempre pues recurría un poco a los contactos, recurría un poco a esos diseñadores a los que admiraba muchísimo en Tenerife por ejemplo, que es de donde yo realmente soy y bueno pues les mandaba el contacto y le digo mira visita pues la tienda Marcos y María, vete a ver a Juan Carlos, pásate por Geima por ejemplo que tiene una colección de vestidos espectacular. Entonces claro, llega un momento en el que dice, pues cuando las novias no consiguen lo que están buscando en estos sitios, pues lo mismo por qué no ofrecerle la posibilidad de hacerle su vestido a medida, de hacerle un trabajo a medida. Y entonces un poco por ahí fue cuando encontramos un poco ese nicho de mercado aquí en La Palma, de un poco ofrecer nuestro trabajo como diseñadores para estos momentos más especiales, sobre todo lo que es la moda hecha a medida. Que bien, y bueno y me imagino que tienes proyectos, que tienes ilusiones. Sí, por supuesto, cada momento sin terminar un proyecto ya estás pensando en el siguiente y bueno pues ahora mismo estamos en el momento en el que bueno desde Diasar lanzamos dos colecciones al año, una colección un poco más orientada, una colección en la que mostramos nuestro trabajo, claro está, más orientada al sector nupcial, fiesta y ceremonia y lanzamos también una colección de moda baño, aprovechando una de las grandes pasarelas que tenemos aquí en Canarias como es la de moda cálida. Y tenemos la oportunidad de participar en ella y es una forma un poco de lanzar nuestro mensaje, es decir, aprovechar la moda como una herramienta para transmitir los valores por los que luchamos. Eso que a lo mejor en la pasarela de fiesta novia pues lo mismo no lo puedes hacer, en esta pasarela sí y es un poco pues nuestro momento de reivindicar nuestra lucha por un poco por la sociedad en la que vivimos y luchar por esos valores por los que apostamos. Pues Jonathan, nosotros muy contentos porque eres nuestro invitado en este episodio de Escapadas, te deseamos muchísimos éxitos que los vas a tener y seguir así con esas ganas de trabajar, de crecer y poner siempre muy en alto el nombre de la moda en Canarias. Pues sí, yo súper agradecido de haber podido vivir, de haber tenido la oportunidad de vivir esta escapada, bueno todavía nos queda el día de mañana que va a ser muy bonito. Sí, sí, sí. Pero agradecerles enormemente sobre todo el que sea en el altavoz, el altavoz porque para los que no podemos levantar tanto la voz, el hecho de tener a gente como ustedes que nos dan la posibilidad de que nuestro trabajo se vea, pues bueno, hay que agradecerlo porque si no, no tendríamos forma de hacerlo. Entonces primero agradecerles por la escapada, agradecerles por la experiencia que estamos viviendo, agradecerles por el otro motivo que les comentaba y sobre todo pues darles la enhorabuena por el programa y desearles lo mejor para el futuro. Bueno, para nosotros es un placer tenerte y mañana como tú lo dijiste tenemos aún más sorpresas, aún faltan cosas en escapada. Bueno, yo conozco algunas. Algunas, algunas. Las que vengan, bienvenidas sean. Pues ahora a descansar que hemos tenido también un día largo y mañana más de esta fabulosa escapada aquí en La Palma. Y mejor. Gracias Jonathan. A ustedes. Pues estáis, hoy nos toca, me toca a mí darte la sorpresa que no podía ser en otro sitio como en el Museo de las Irlanderas. Ay, qué bueno. Y aquí tenemos a nuestra amiga Carmen. Hola Carmen, ¿qué tal? Encantada. Encantada. Bienvenido. Bueno, ya ustedes se conocen. Y además, bueno, qué sorpresa que vengo con un diseñador de aquí, de La Palma, al Museo de las Irlanderas. Con nosotros encantadas de recibirlos porque también nos es muy grato siempre interactuar. Sí. Y encantada de mostrarles lo que estamos haciendo aquí. Muy bien. Y el recorrido aproximadamente, ¿cuánto tiempo es? Bueno, depende también de lo que el público quiera estar en él, ¿no? Porque lo mínimo, pues, media hora. Media horita. Como mínimo. Bueno, entonces vamos a aprender todo este proceso. Bueno, van a escuchar cómo se hace. Sí, cómo se hace. Lo de aprender y eso necesita mucho tiempo. Ah, bueno, bueno, bueno. Pues nada, lo intentaremos. Pues venga. Venga, vamos. Acompáñenme. Pues aquí estamos en la primera sala. Como ven, es pequeña, pero es muy coqueta. Y nos recibe la maravillosa obra de nuestra arte. De Agatha Ruiz de la Prada. Sí, señor. Tuvimos el honor de trabajar con ella para la Mercedes Fashion Week del 2019. Y, bueno, todo lo que está en rojo es seda. Es seda. Hecha por nosotros en nuestro taller. Y nos hizo una ilusión tremenda. Fue un maridaje maravilloso de tradición y modernidad. Y, bueno, fue un espectáculo el verlo desfilar y para nosotros un orgullo. Qué bonito. Estar presente en la Mercedes Fashion Week. Sí. Aquí tenemos, lo que vemos aquí es lo que representa Asia, lo que sería la ruta de la seda por Asia. Entonces comenzamos con la alfombra persa, mantón de manila, kimono chino, sari indio. Y aquí en los paneles, pues aquí explica, tanto por tierra como por mar, cómo salió desde China y llegó a Europa. Bueno, como ya decía antes, el museo como mínimo media hora, pero si quieres leer todo lo que es la historia, que es una historia muy extensa, pero está muy resumida. Como pueden ver, pues podemos adquirir muchísimos más conocimientos de lo que en sí la seda representó aquí al llegar a Europa, tanto en Francia, en Inglaterra, en Italia. Tenemos retazos de tapicerías del siglo XVI que están en perfecto estado para que así veamos lo que es la resistencia y la durabilidad de un tejido tan rico como es la seda, que nos parece tan delicado, pero que a su vez... ¿Verdad? Porque la seda tiene una textura bastante suave y delicada. Bueno, eso es una sorpresa que te voy a desvelar después de abajo cuando lleguemos al taller. O entonces, hoy la sorprendida hubiese sido. Pues nada, mira, aquí tenemos distintos retazos de distintas épocas y de distintos países. Entonces ya luego ahora aquí entraríamos en lo que era la zona ya de lo que se hacía en España y en Canarias. Qué bonitos estos trajes. Estos vestidos son una joya que tenemos el honor de tener aquí en el museo. Es la última adquisición del museo. Son unos vestidos que realizó Andrés Acosta, joven diseñador de aquí. Aquí de La Palma. Sí, de La Palma. Sí, sí, que es una maravilla. Trabaja con una delicadeza y una exquisitez en los bordados. Precioso. Es algo espectacular su forma de trabajar y bueno, tenemos el honor de poder lucir estos tres vestidos. Qué bien. Que representan lo que es la constelación de Orión, que sabemos que son las tres estrellas que abren la puerta al cielo, ¿no? Por así decirlo. Sí, cada una tiene su mensaje y bueno, es un lujazo poderlo tener aquí con nosotros. Qué bien. Es algo maravilloso. Luego ya aquí pues llegamos a lo que son pues eso, piezas que más se realizaban en los talleres aquí en lo que era en España, ¿no? Entonces, pues, no sé, vamos viendo distintas prendas, bandas, pañuelos, cintas. Muchos colores. Muchos colores. Teniendo en cuenta que los colores son todos naturales. Hasta este momento se hacían todos con pigmentos naturales, igual que lo que seguimos haciendo nosotros en el taller. Pues nada, aquí tenemos lo que representaba un poco la iglesia, que tenía pues un gran patrimonio, ¿no? Los corpiños. Los corpiños de la vestimenta tradicional. Aquí vemos una camisa de caballero. Los justillos. Los justillos. Aquellos son jugones. Estos son jugones, que son de manga baja. Y estos son de los justillos. Sí. Ok. Depende del momento, pues, de más vestir o de menos vestir, pues, te ponías una cosa u otra. Precioso. Aquí tenemos la camisa de caballero. Mira, mira qué delicadeza de bordado. No solo la camisa, sino el bordado. El bordado. Para hacer la camisa. Que, vamos, toda la ropa tradicional de aquí de La Palma, casi todas las prendas son bordadas. Y, vamos, es una delicadeza y una variedad de bordado. Una variedad, sí. Que es espectacular. Tenemos una riqueza en vestimenta tradicional. La verdad es que hemos tenido también el cuidado de conservar lo que, exactamente, sí, 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 sí. Sí, con mucho mimo, con mucho celo. Y aquí tenemos un vestido que lo presentamos a un concurso de artesanía y ganamos el tercer premio en excelencia. Qué bueno. Un vestido de cóctel. Precioso. Bueno. En aquel momento, ya esto tiene unos cuantos años, en aquel momento era algo sencillo. Y no era de la exquisitez de lo que nuestro amigo Jonathan diseña, evidentemente, pero este vestido. Pero puede ser un vestido totalmente actual. Pero es un vestido actual. Y no solo es el vestido, sino cómo está hecho. Cómo está hecho. Es decir, que estamos trabajando con la materia prima desde que sale del capullo hasta que la persona se lo pone. Sí. Es decir, que hemos seguido toda la trazabilidad del proceso de principio a fin. Y eso es lo que hay que ver detrás. Porque hay que ver, sí. Sí, es la historia. La historia. Es decir, que es que realmente la persona cuando adquiere una pieza aquí en el taller, lo que está adquiriendo también es historia. Historia. Es historia. Es lo que lleva detrás. Sí, exactamente. Es un legado que te estás poniendo. Sí. Precioso. Sí, sí. Bueno. Pues continuamos entonces. Pues nada, y este ya es el taller. Entonces aquí nosotros comenzamos. Bueno, lo primero ya es lo de la cría del gusano. Que yo creo que casi todos hemos tenido una cajita de zapatos con 10 o 12. Entonces vamos a obviar ese mes y medio de trabajo intenso. Porque a mí todavía me está resonando los animalitos comiendo los 30.000 gusanitos comiendo. Y bueno, esto ya es lo que se obtiene. La madeja de seda cruda. A ver, tú dirías que es como un esparto. Un esparto, sí. Pinta, crin de caballo, cualquier cosa menos seda. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto lo transformamos. A ver, el gusanito trabaja mucho, pero con nosotras aquí también en un medio y medio para transformar esto en una prenda. En una prenda. Imagínate. Y aquí tenemos también una joya. Podemos presumir de tener los Manolos. Unos Manolo Blanick. Sí, señor. Ese gran diseñador que es Manolo. Y tenemos el lujo de poder presumir que tenemos unos Manolos aquí hechos con seda nuestra aquí en el museo. Es todo un orgullo para nosotros. La seda elevada a sus máximas potencias. Pues sí, exactamente. Pues nada, Carmen, nos despedimos con estas piezas de Manolo Blanick. Te agradecemos este recorrido. Y bueno, y a Jonathan también. Ha sido muy instructivo. Y nada, nos veremos otra oportunidad. Gracias a ustedes por venir a visitarnos. No, para nosotros un placer. Por darnos visibilidad también. A Jonathan, por supuesto, siempre es un placer recibirlo aquí. Un amigo. Claro. Y cuando gusten, aquí estamos. Gracias, Carmen. Muy amable. Un placer. Hola, buenos días, José Alberto. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mira, Jonathan. Encantado. Hola, Jonathan. Y Daniel, del Hotel Hacienda de Abajo, que viene también a ver tus vinos. Ok. Cuéntanos un poquito de la bodega. Bueno, esta bodega está ubicada en Fuencaliente, como bien saben. Es una bodega familiar. Nosotros somos ya sexta generación, séptima generación incluso de mis hijos. Y bueno, seguimos con el mundo del vino, que es nuestra pasión. Un año más. Sí, sí. Bueno, y me imagino que tienen variedad, ¿no? De vinos. Cuéntanos un poco la variedad que tienen bajo la denominación de... Sí. Ahora mismo tenemos seis referencias. Blanco, rosado, tinto, tinto barrica, malvacía dulce, que es nuestro vino estrella, y malvacía dulce barrica también. Qué bien. Qué bien. Bueno, pues nada, yo creo que ustedes seguro que quieren conocer la bodega, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ah. Pues muy bien, entonces les enseño primero la bodega y luego venimos a Catar. Y luego venimos a Catar. Un malvacía. Magnífico. Vamos, chicos. Y esto aquí, José Alberto. Bueno, pues esta que parece un museo, es la zona del lagar y de las barricas que realmente lo usamos una vez al año. De hecho, el próximo lunes vamos a tener la vendimia de Malvacía y el martes será la pizza en este lagar de Thea. ¿Y en qué consiste esa pizza? Bueno, este es un lagar de Thea del siglo XIX que está restaurado, todo es Thea, menos el usillo y la concha que son palo blanco. La pizza consiste, el lunes cuando se vendimia, por la tarde se palotea la uva para dejar en maceración 12 horas la uva con el mosto. Y al día siguiente, el martes, se hace realmente el pisado, dos pisadores que conocen el tema de la pizza, se meten en el lagar y se hacen tres pies. Se va extrayendo el zumo al lagareto que se transporta con bomba a las cubas de fermentación y después ya el hoyejo que queda dentro se forma el pie, se ponen las tablas, los marranos, los mayares y se prensa con la viga y la piedra. Bueno, pues Alberto, ¿y qué son la cantidad de premios que han recibido? Bueno, son algunos de los premios del Malvacía, los más recientes fueron ese oro de Viena con Malvacía 2001, dos años barrica, la plata de Bruselas con el Malvacía dulce 2017 y hay algunos más locales por aquí detrás, Alhóndiga, San Antonio del Monte. Aquí del ámbito de los premios internacionales, ¿cuál fue el primero en llegar? Pues creo que fue el de Canadá, en el año 94, bueno la bodega está fundada desde el año 89, pues en el año 94 conseguimos un segundo premio con el Malvacía en Canadá, con ese Malvacía. Bueno, Daniel, lo incluirás en la carta, ¿no? Para el hotel, esto es Malvacía. Me ha dejado sorprendido las estrellas que tenemos aquí en la bodega, que son los Malvacías y la intención es esa, llevarnos algunos de aquí, presentárselo a los clientes, incluso también alguna cenita con maridaje, tener una carta que los clientes vean un poquito más de lo que tenemos aquí en la isla. Bueno, o sea, Alberto, si no te incluye, me llamas. Sí, sí. Pues nada, salud y éxito, éxito. Bueno, Jonathan, hemos terminado nuestra escapada. Pues la verdad que con pena, porque lo hemos pasado súper bien, han sido unos días espectaculares, nos hemos divertido, lo hemos pasado bien y sobre todo hemos conocido la Palma, pues por lo menos yo desde otro punto de vista, que siempre está uno a la carrera y no tiene el momento para pararse. ¿Cuántas veces habré pasado yo por aquí delante de las bodegas? Y miras y ves bodegas, bodegas Carvallo, pero en la vida, en la vida te paras, te detienes y ves la historia que hay detrás. Sí, a mí me gusta eso, que nuestros invitados descubran el otro lado de Canarias, que a veces decimos, bueno, nos vamos de viaje y es como Sota, Caballo y Rey, los típicos lugares. Lo tenemos al lado y se nos pasa por algo. Y nosotros vamos buscando esos rinconcitos y hemos aprendido muchísimo. Pues sí, yo te lo agradezco muchísimo porque te digo, lo he pasado súper bien. Quieres repetir, quieres repetir. Y sí, la verdad que sí, es que saben a poco las escapadas. Claro, claro. Eso es lo bueno, ¿no? Sí, nosotros te queremos agradecer que hayas sido nuestro invitado en esta súper escapada, que me ha encantado a mí también. Y bueno, y seguro que recomendarías a cualquier otra persona a compartir estas escapadas, que recorran Canarias, que descubran lugares, que eso es lo bonito. Sobre todo que lo pasen bien y que disfruten. Y que seamos felices, y que seamos felices. Bueno, y la pregunta que yo siempre hago, ¿te gustan las sorpresas, Jonathan? Hombre, ya me has sorprendido durante estos días. Bueno, y tú también me sorprendiste esta mañana en el Museo de la Seda. Las sorpresas siempre son buenas. Sí, sí, te gustan las sorpresas. Bueno, yo no sé, a lo mejor no te has dado cuenta, pero yo siempre detrás de mí saco cositas. A ver, a ver, aquí. Una bolsita extraña, veo por aquí. Una bolsita extraña, a ver qué será, a ver qué será. Y como siempre les digo, como yo, la usé yo para que lo puedan abrir con fuerza. Y a ver qué descubres. Para mantener un poco más el suspense. El suspense, a ver qué descubres. ¡Wow! A ver qué descubres, Jonathan, mira. Bueno, pues ninguna forma mejor de terminar. Sí, una camiseta de escapada. Porque es que Jonathan ya forma parte de nuestra familia de escapada de esta primera temporada. Y bueno, esperemos que sean muchas más y que sigamos contando con personas como tú. Porque yo lo digo, no solo los buenos profesionales que visitamos, sino las buenas personas que son todos ustedes. Un compendio de todos. Sí. Pues nada, mi niño, un besito. Gracias. Y hasta la próxima escapada. Esperemos coincidir. De esta escapada en la Isla Bonita, me quedo con muchas sensaciones y conocimientos de nuestra historia. Una isla llena de contrastes, cultura y rica en diversidad. Bárbara, directora del hotel, es una mujer multicultural. Ha estado en varios países del mundo. Ha vivido en Qatar y otros lugares. Ahora en La Palma, impregna toda su experiencia en la gerencia de este hotel-museo. Alejandro, reciente adquisición del equipo de trabajo. Muy implicado en conocer e informar a los huéspedes todo lo que ofrecen en este fabuloso recinto. Don Enrique, con amplia cultura y educación, no dejó de sorprendernos por ser tan cercano y siempre con una sonrisa. Jorge, restaurador de todas las obras de arte, siempre pendiente de cada detalle para el mantenimiento de este lujoso lugar. Antonio, personal de confianza, originario de los Llanos de Aridane, conocedor de este jardín botánico. Espontáneo y sencillo, muy auténtico. Dueño de los fogones del restaurante El Sitio, José Díaz, un artista en el arte culinario. Reconocido por el primer sol de la guía Repsol en la isla de La Palma, aprovechando los productos de la tierra y dejando muy en alto su isla. Carmen, en el Museo de las Hilanderas, nos explicó todo el proceso de cómo tratar la seda, seña de identidad de la cultura palmera. Conocedora de este oficio desde los cinco años de edad. José Alberto Carballo es la sexta generación de las bodegas Carballo. Vive y siente el mundo del vino y nos transmitió conocimientos y muchas ganas de seguir adelante. Y nuestro invitado, Jonathan Díaz, un joven diseñador, originario de Tenerife y palmero de adopción. Es un gran creativo, poseedor de mucho talento y lo mejor, su calidad humana. Es un ser con mucha luz y sensibilidad. Nos ha encantado tenerlo como invitado. A todos, muchas gracias. Hasta la próxima escapada. ¡Gracias!